¿Una doshii? No te arrepentirás. Cinco juegos cojonudos que tienes que jugar. ¡Cojonudo! Es la vez especial para chinkos de Konami Edition. Porque sí, gente, contra ha vuelto. Y hoy lo recomendamos aquí, en La Poción Roja. Contra Operation Galuga es el nombre que tiene esta nueva entrega de... Es cierto, algún día hay que jugar al Contra. Algún día. ...de la saga. Y regresa no en forma de ficha o de chapa, sino más bien en forma de reimaginación o reinvención de las primeras entregas de la saga. Porque mucho ojo tened esto en cuenta. Algunos analistas de videojuegos y youtubers están diciendo que este juego es como un remake de la primera entrega. Y con eso se nota un poco que no jugaron a la magnífica entrega de la Nintendo DS Contra 4. Este juego, sí, efectivamente, tiene mucho nivel e ideas reimaginadas del primer Contra. Y también del Contra de Arcades. ¡Ah! ¡Cómo mola eso! Pero también tiene mucho de la segunda parte y de la cuarta. E incluso también algún toque jugable traído directamente de las entregas de Play 3 y Xbox 360. De los llamados Contra Hard Corps Uprising. O sea, que han mezclado conceptos y cosas. Es como un batiburrillo de esos juegos. Pero sobre todo, llama mucho la atención esos toques muy marcados del Contra 4, el Contra de la Nintendo DS. Se sienten especialmente bien encajados aquí, orgánicos. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Ya que los autores de ese Contra de la Nintendo DS son los mismos que los que hacen esta nueva entrega. Son los viejos amigos de WayForward. ¿Os creíais que esto lo iba a hacer Konami? No, hombre, no. Konami trabajando, por favor. Eso no va a pasar. WayForward se encarga de traernos este juego a encargo de Konami. Con un resultado global un poco irregular. Pero en general bastante bueno. Por un lado, como lo peor o más soso del juego, tenemos el apartado gráfico. Que vamos a decirlo así, podría y debería estar mucho mejor. A mí los gráficos de este juego me resultan simplemente intrascendentes. A mí me molan. La verdad. No es porque yo prefiera el pixelar. Simplemente los modelados y escenarios son muy sosos. Son sosos, pero está molón. Oye, para lo que es, está chulo. Poco están muy inspiradas algunas fases que se hacen largas y monótonas. Y por otro lado, aunque no me voy a meter de lleno en ello, el tema de la dificultad aquí es un poco delicado. Sobre todo teniendo en cuenta que contra, en general, siempre ha sido una saga muy, muy difícil. Yo te lo voy a decir muy fácil y a la cara. Si eres un jugador con experiencia en esta saga, mejor pon el juego del tirón en modo difícil. Ah, o sea, que está hecho para que la gente que no ha jugado nunca contra entre y tiene como modo fácil, entre comillas. Y para los que ya jugaban de antes, que lo pongan en difícil porque si no les va a resultar demasiado fácil. Primeras. Y además deberías tú mismo elegir activamente no coger mucho el arma de los cohetes teledirigidos, esquivarla. Porque como juegues este juego en su dificultad estándar y te cojas el arma de los cohetes teledirigidos, esto te va a resultar un paseo. Un paseo muy, muy corto. Esa es otra de las cosas regulares del juego. Que encima te lo vas a rusar. Esto te va a durar solo un par de horas. En un par de horas te lo pasas, así. Como quien no quiere la cosa. Lo cual, si eres un jugador de la vieja escuela, tampoco tiene que ser ningún problema. Porque ya estarás acostumbrado a pasarte los juegos y rejugarlos una y otra vez. Sobre todo si tienen este tinte arcade. Pero si eres alguien que una vez te pasas el juego, ya no lo vuelves a tocar y a la estantería. Entonces gastarte 40 euros o dólares en este título, quizás te resulte un poco doloroso. Por otro lado... Yo a futuro le daré cañita. Ahora, en cuanto pueda pillarlo, le doy. Por cierto, si oís ruidos de fondo, es mi gatita Ibi. Que tiene 8 meses y no se le acaba la pila. Y me está trayendo un ratón de juguetes para que se lo tire. Así que si oís cosas, ya sabéis. Pero bueno, yo me lo voy a pillar en un futuro. En cuanto lo vea de ofertilla, ahí le doy caña. Estoy diciendo muchas cosas malas, pero lo que hace bien el juego lo hace muy bien. Contra Operation, como una cuba, es divertido, es adictivo y con muchísimo ritmo. Y una banda sonora realmente brutal. Te vienes muy arriba muy fácilmente jugándolo. Si bien es un juego corto, tiene bastante contenido desbloqueable. Algunas cosas son bastante inesperadas, como bandas sonoras de otros juegos de Konami. Que pueden ser o no canciones de Castlevania. Eso, si fuera así, le sumaría puntos. Niño guiño. Además, algunos jefes finales son muy interesantes. Algunos niveles están realmente muy inspirados. Son épicos. A eso mola, que estén inspirados también. Eso es guay. Es que nunca he jugado contra. Siempre he tenido curiosidad en ello. Como lo tenía Metal Slug. Y ya veis, hace poco jugué Metal Slug 1, 2 y 3. Es que lo que tenemos aquí es, sin lugar a dudas, un juego muy enfocado a devolver la ilusión a los amantes de esta saga. Eso se nota. Contra Operation, como una cuba, está disponible tanto para PC como para Xbox las nuevas Playstation. Sí, puede que esté de oferta ahora. Es que este vídeo es de hace más de un mes. O sea, que puede ser. ...y Nintendo Switch. Aunque, asterisco, si veis a por la versión de Nintendo Switch, informaros bien. Porque la versión de salida estaba un poco desastre. Pero tengo entendido que han ido metiendo parches y que lo han intentado arreglar. Ah, bueno. Ya estará solucionado. Y sí, me choco con el micro por ver dónde tiraba el ratón. No sé en qué punto está. Yo lo he jugado en PC. Y allí es toda una delicia. Así que ya veis. Este contra Operación, como una cuba, no es una obra maestra. Pero sin lugar a dudas, es el mejor contra que hemos recibido en más de una década. Y eso a mí me vale. A mí también. A mí cojonudo. ¡Cojonudo! Así es. Vamos con otro juego que yo creo va a encantar a los amantes de la saga Mega Man. Es totalmente Mega Man. Esto que veis es Super Alloy Ranger. Un juegazo de acción y disparos que nos recuerda poderosamente a juegos como los del Bombardero Azul o también a la saga de Azure Striker Gunvolt. Aquí comienzas eligiendo personaje y también jugabilidad. Porque entre Kelly o el número 2, que esos son nuestros dos personajes, variará mucho el tipo de juego. El primero, Kelly, es más o menos parecido a Mega Man y es el personaje que estáis viendo en pantalla. Un personaje dedicado a hacer daño en la distancia con ayuda de su pistola de plasma. Todo muy clásico. El segundo personaje está más enfocado al cuerpo a cuerpo, recordándonos un poco más a la vertiente de Mega Man, pero Mega Man 0. Ambos son extremadamente móviles, ágiles. Tienen movimientos como doble salto, agarre en la pared e incluso pueden gatear para meterse en espacios reducidos. ¡Qué chulo es! ¡Totalmente Mega Man! En ese sentido, el juego es una gozada. Los controles se sienten muy bien. También podrás seleccionar el orden en el que deseas superar los niveles, como en todos los Mega Man. Pero solo podrás seleccionar un pequeño grupo de ellos hasta que se desbloqueen más niveles. Eso le da un ligero toque de estrategia a esta elección de niveles, donde tendrás que elegir muy bien el nivel que desbloquear para a su vez desbloquear las diferentes ramas de niveles que vienen más tarde. Y mucho ojo con la elección, porque esto tiene mucha importancia, ya que cada jefe del nivel nos entrega un arma o poder específico que suelen variar mucho el gameplay. Sí, exactamente igual que en los Mega Man. No os voy a dar más la chapa con este juego. Simplemente, si os gusta mucho Mega Man, jugadlo. Pues mirad, los que seáis fans de Mega Man, no hay un nuevo Mega Man, pero tenéis este, que lo podéis curiosear. Yo no descarto jugarlo en un futuro también. No os va a decepcionar ni por un instante. Tenéis Super Alloy Ranger, tanto en PC como en Nintendo Switch. Ah, mira, para PC y Nintendo Switch se puede jugar en portátil también. Vamos ahora con algo diferente. Vamos con Trail Out, un juego de conducción muy loca que ha pasado por debajo del radar de la mayoría de la gente. Yo os voy a vender el juego muy rápidamente. Si echáis de menos jugar a la saga Flat Out, este va a ser vuestro juego. Ya sabéis, esos clásicos juegos de coches donde era más importante tener elegancia al estrellarte que conducir bien. Es que eso mola mucho. Es más divertido estrellarse. Si esto es así, Trail Out es una copia bastante descarada de los Flat Out. Prácticamente copia todos sus aspectos y ni siquiera es que quiera disimularlo en lo más mínimo. Este juego nos presenta un festival o modo historia que contiene muchas carreras y eventos. Tendremos que ir superándolos. ¡Ay, qué guay! Las físicas son como las del Grand Theft Auto 4. A mí me gustaba mucho eso de reventarte contra un sitio y salir disparado del asiento y rompiendo ahí el cristal con el cráneo. A mí eso me gustaba. Era muy divertido eso. ...modo historia que contiene muchas carreras y eventos. Tendremos que ir superándolos. Ya sea ganando la carrera, superando un tiempo establecido, siendo el último coche en sobrevivir o superando ciertos minijuegos que nos propondrá el juego. Tal es como, por ejemplo, lanzamiento de piloto a bolos o lanzamiento de piloto a una diana. Lanzamiento de piloto a una diana. Buah, eso me gusta. Oye, pues algún día le da. Se tiran mucho los pilotos por la ventanilla. Y claramente esto nos es conocido si hemos jugado a la saga Flat Out. Cuanto más dinero y fans tengamos, más coches podremos comprar, hacerles mejoras, pintarlos y personalizarlos. Y así ir convirtiéndonos en la trituladora de coches que todos querríamos ser. Un ciclo de correr para comprar coches y destrozarlos que se hace realmente adictivo. Pero eso sí, esto es solo para los que amen este tipo de jugabilidad arcade descerebrada. Si queréis conducción pura y dura, ya tenéis Gran Turismo o los Forza. Cierto, el Forza es genial para eso. Aquí se viene a liar la parda. Hizo mi mola. Tenéis Trail Out para las Playstation, para las Xbox y en PC. Vamos ahora con el que va a ser el juego más clásico de todo el vídeo. Porque Beolgar es una verdadera carta de amor a esos juegos de los años 80 y 90. Y también para todos sus fans. Muy estilo, Castelvania. Para empezar está la temática elegida. Esto es una clara referencia a un género que por aquel entonces estaba súper de moda. Pero que por desgracia se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Os hablo de la temática de la hechicería oscura. Hablo de Conan el Bárbaro. Hablo de Rastan. Hablo de señores hipertrofiados luchando contra brujas malignas y demonios de los avernos. Los hombres mamados ahí luchando. Sí. Y un momento. Y vi, no se tocan los cables. Ya. Es que estaba oyendo un tic-tic que lo habréis oído vosotros también. Es hora y vi. Pero sí. Algún juego de estos también voy a traer que tiene muy buena pinta. Es hipertrofiados luchando contra brujas malignas y demonios de los avernos. Si esa temática a ti te parece mucho mejor que la de superhéroes en mallas o la de batallas en el espacio con espadas de neones, sin duda aquí vas a estar como en casa. Esto es como volver a aquellos días. Pero no solo es por la estética o el tema. También los gráficos parecen salidos directamente de los salones arcades o quizás de las consolas de 16 bits o la misma jugabilidad que parece también salida directamente de los cánones de la vieja escuela. Y es que Beolgar es un juego de acción y plataformas. Se ve muy retro. Con algún toque de metroidvania pero adaptado a las reglas de juegos clásicos. Aquí se prima el ensayo y el error. El esfuerzo del jugador. Lo que yo llamo el síndrome del Ghost and Goblins. Un error y a empezar de nuevo la fase. Aquí no nos llevan de la mano. Aquí no hay marcadores. No hay mapa. Y solo contamos con nuestra memoria y nuestra habilidad. Tenemos que avanzar como podamos. Tenéis Beolgar para las Playstation, las Xbox, en la Nintendo Switch y también lo tenéis en PC. Ah bueno pues lo podéis probar en cualquier consola o PC. Ahí lo tenéis. No hay excusa. ¿Dónde prefiráis? Pero vamos ahora con algo más moderno y colorido. Esto es Berserk Boy. Un juego que ha estado rodeado de cierta polémica por sus dificultades para salir a la luz. Ni más ni menos que 5 años de producción tiene detrás y con un montón de problemas monetarios que han tenido para sacarlo. Pero ahora... Pues se ve muy chulo eh. Joder, muy frenético. Ahora por fin podemos echarle el guante. ¿Ha merecido la pena la espera? Podemos decir que sí. Pero está claro que tampoco es la gran nueva obra maestra indie que muchos habían predicho que iba a salir. Berserk Boy es un muy buen juego. Un juego notable que brilla en algunos aspectos, pero que en otros se nota su talón de Aquiles. Esto es un juego hecho por solo una persona. Y en algunos aspectos flaquea. Por ejemplo, en el diseño de escenarios. Algunos de ellos realmente pecan por ser demasiado anodinos o simples. O también en la curva de dificultad. Algo que queda un poco raro dentro del juego. Yo sinceramente optaría por no ser tan exigente con este juego. Ya que es lo que es, la obra de una sola persona. Si entendemos esto, podemos entender todo el trabajo que ha tenido detrás. Y como algunos aspectos del juego son realmente brillantes y otros de ellos son mejorables. Eso no nos quita que la experiencia global sea muy buena. Pues se ve divertido. Dándose como un gran homenaje a juegos como Mega Man, Sonic o en general a mucho del catálogo y el espíritu de la Nintendo Game Boy Advance. Sin duda, si eres fan de esas cosas, vas a tener en este Berserk Boy un juego realmente cojonudo. ¡Cojonudo! Yo soy Koyuki y esta fue la poción roja. Nunca perdáis la ilusión por jugar. Ahí a tope. Pues muchísimas gracias a la poción roja por 5 juegos cojonudos que debes jugar. La verdad es que están bastante chulos. Además, a mí me gustan mucho los juegos donde los coches tienen físicas. Así que sí que me llama bastante. Y luego también los juegos que han salido están muy interesantes. Nunca he jugado contra, así que puede ser una buena oportunidad de traeros algún día un contra. Y luego los otros juegos también pueden estar bastante guays. Ya que no he jugado Mega Man, también puede ser una buena entrada. Aparte de empezar por Mega Man, también. Así que ya le daremos caña a alguno de los jueguitos que han salido aquí. Porque sí que me llaman bastante. Y gracias Grisos por haberme acompañado. Ahí os dejo el vídeo si le queréis dar mi gusto o comentarle. Que además tiene un canal que habla muchísimo de videojuegos. Y gracias Grisos por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara mucho.